Estamos todas realmente sorprendidas por esta magnífica charla en la que realmente yo creo que se ha hecho un recurrido muy exhaustivo por los diferentes aspectos que tienen que ver con las cuestiones que influencian directamente en la necesidad de que haya una metodología feminista y que van desde esto la ontología, la cuestión del sujeto, la epistemología y creo que los ejemplos también que nos ha puesto hacen ver como también dentro de los feminismos, eso no son para nada temas cerrados, sino son puertas abiertas y que continuamente se vuelven a abrir. Soy de la Universidad de Cambridge. Una de las cosas con las que siempre estoy luchando y que me gustaría saber qué piensas al respecto es puede ser que cuando nos focalizamos en un aspecto, por ejemplo en la ontología, puede ser que esto nos hace un diservicio a focalizarnos en otros aspectos de la investigación feminista. ¿En tu trabajo has encontrado literatura a este respecto? ¿O al menos qué es lo que tú piensas al respecto? Por ejemplo, en estudios del Medio Oriente hay estudios de género y sexualidad, se focalizan en la realidad de la guerra y por tanto dejamos de tratar temas como, por ejemplo, cómo estudiamos el Estado, el género y nos focalizamos solamente en el imperialismo americano o las guerras. Me gustaría saber qué es lo que tú piensas. Preguntas si deberíamos o no focalizarnos en un aspecto concreto de metodología feminista o si al enfatizar un aspecto específico descuidamos otros. Me gustaría contestarte desde una perspectiva epistemológica porque, por supuesto, si te vas a Dona Hanabi, etc., el conocimiento siempre será parcial, nunca puede ser completo. Por lo tanto, si vuelves a la teoría del punto de vista, verás que partimos de la base de que venimos desde un punto de vista particular, que explicas lo que quieres explicar dentro de las barreras de tu conocimiento, de tu experiencia y, por tanto, necesariamente priorizarás algunas secciones y les quitarás prioridad a otras. Y no creo que pueda ser de otra manera, pero el hecho es que el investigador debe ser reflectivo, tiene que tener una mente abierta y debe tener claro que el investigador hace elecciones particulares en el proceso de investigación. El tema de la honestidad en la investigación lo tenemos bastante resuelto con los conocimientos parciales y situados, pero que el problema viene más allá cuando salimos de nuestro mundo o este mundo, ¿no? Porque pueden ser muy legítimas estas investigaciones, pero al salir de ahí nos encontramos con un mundo en que seguramente no les va a parecer legítimo algo tan parcial o tan… O sea, aunque tú te lo hayas trabajado muy bien, ¿no? Entonces, no sé cuál sería como la manera de conseguir legitimar este modo de investigación que al final es más honesto que me parece que he podido observar que hay, ¿no? La honestidad en el sentido de transmitir un punto de vista en concreto, en ser reflectivo, en investigar en los aspectos que quieres investigar. Sí, a los procesos de diseminación y al encuentro entre la investigación publicada y el hecho de que sea público siempre ha sido un problema. Nosotros trabajamos en la metodología feminista y lo que intentamos es constantemente hacer que otras disciplinas y otros investigadores vean la importancia del ser reflexivo en el proceso de investigación. Yo he tenido muchas batallas, especialmente con personas del campo de la medicina y de la ley que rechazan cualquier forma de subjetividad, no quieren reconocerla y no quieren admitirla dentro del proceso de investigación. Esto es una tarea… Una de las cosas que hago personalmente es hablar con la comunidad médica, porque estoy en el comité de ética, y hablarles, les hablo de la importancia de incorporar la subjetividad del investigador en la investigación médica, porque a día de hoy está completamente ignorado. Perdona que lo ponga en una dirección un poco distinta a la que me lo planteaste, pero es la única manera que se me ocurre de poder dar respuesta a tu pregunta. ¿Qué es lo que se ha dicho? Ok, I should have clarified that. I'm certainly not talking about consciousness in the psychological sense, but in terms of the political consciousness, in a more coming from perspective of political sciences, in terms of the political consciousness of women, in terms of, you know, a little experience of, even a minute experience of discrimination or disadvantage, kind of awakening a sense of political action in the researcher, or in feminists, which then translates into very political research. Sí que quería, bueno, pues, polemizar un poco contigo al respecto de esa diferencia tan clara entre ontología y epistemología, porque me gustaría que nos, bueno, que nos digas tu perspectiva sobre si crees que la perspectiva feminista realmente ha conseguido, pues, hacer muy borrosa esa diferencia entre lo que es ontológico y lo que es epistemológico, si realmente la ontología, pues, no es una práctica política más o un discurso más. Yo creo que lo has dicho igual en un sentido más sociológico, de intentar poner como ontología la experiencia vivida por las mujeres o los problemas reales que tiene la vida cotidiana de las mujeres, pero, bueno, también la ontología en un sentido fuerte significa una realidad que existe independientemente de que sea descubierta a través del conocimiento. Entonces, bueno, a mí me gustaría saber en qué sentido utilizas la palabra ontológico o si realmente crees que, bueno, pues, desde una perspectiva feminista la ontología realmente, bueno, pues, es un poco eso, una palabra, tal vez, de una filosofía un poco pasada de moda. Creo que es una pregunta muy profunda. La ontología y la epistemología, ambas, no se pueden distinguir de una forma muy radical, porque hay una relación simbiótica entre ellas y desde el punto filosófico y lo que tú decías, en la ontología y la epistemología, hay ontología en la epistemología y epistemología en la ontología, porque cómo sabemos lo que sabemos efectivamente y etcétera. Cómo sabemos lo que sabemos, por tanto, pero al mismo tiempo, también quisiera ir un poco más allá y fijarme que la forma en que yo he presentado lo que decía era en términos de categorización, como ejercicio intelectual, lo hacía también para identificar los elementos correspondientes de los vacíos, no solo entre ontología y epistemología, sino también métodos, ética, política, métodos de investigación, etcétera. O sea que para mí no es posible realmente distinguir entre uno y otro, aunque yo sí lo he hecho, y por ello hablamos, he hablado mucho de realidades que se solapan, y cuando hablamos de moderno y modernista y moderno y posmoderno, es para decir que sí podemos alejarnos de la idea de que las cosas tienen que ser distintas y separadas y esenciales. Nosotras podemos pensar en las cosas como distintas y separadas, pero al mismo tiempo verlas como se solapan y como hay intersecciones entre ellas, porque son diferentes maneras de pensar. Por tanto, quería dar un enfoque moderno y también un enfoque posmoderno. Gracias. Has hablado de las diferencias entre las visiones de la standpoint theory desde una perspectiva occidental y no occidental, entonces me gustaría que fueras como subrayando para ti cuáles son las diferencias más importantes y cómo podemos, qué propuestas podemos hacer para crecer conjuntamente en ese sentido. En términos de la standpoint, ok, so we're talking about standpoints from people like Collins coming with the black perspective, to Awe Smith coming with the indigenous perspective, so you're talking about different standpoints, but the problem in standpoint has been identified by postmodernists particularly, in terms of standpoint being subjugated knowledges, but not necessarily subjugated, because if you look at it as subjugated, then they'll always be subjugated, or you look at the standpoint as being normative, forever more or less instilled to that particular standpoint, and not looking at the changing standpoints and so on and so forth. So I think the critiques have come more from postmodernist understandings rather than Western, non-Western ones. We have done a lot of reflection from feminism regarding the ontology and epistemology and also regarding the methodology that have been incorporated new versions, or versions, let's say, revisadas of the methods that, let's say, traditionally have been developed from other concepciones. But also they are doing investigations developing new methodologies, new ways of doing new practices, and I would like to know your opinion regarding those new methodologies and the possibilities, digamos, of publication or of diffusion of that investigation that really, at new topics and new ways of seeing reality, feminism is being obligated to be de una manera creativa la investigación. Quería saber un poco su opinión respecto a esos nuevos métodos que se están utilizando para crear conocimiento desde este nuevo prisma. Estar abiertas a metodologías distintas, pero a la vez se puede apostar que no siempre todas las metodologías son aceptables. Y esta es una lucha que llevamos teniendo desde hace mucho tiempo, incluso en mi trabajo, de utilizar la reflexividad y hasta cierto punto lo que está establecido en el mundo académico global. Cuando yo lo utilizo, la reflexividad en mi trabajo, se me ha criticado por hablar de mis enfermedades, se me criticó por hablar de mis problemas personales, porque se consideró que no era una buena investigación, que no era una investigación objetiva. Por tanto, lo doy como ejemplo de que diferentes contextos y métodos se pueden recibir, y en el tema de la multidisciplinaridad y el feminismo como una postdisciplina, tampoco es que todo sirva. Y por tanto, hay que tener una perspectiva realista y relativa, donde la investigación, aunque sí que es un proceso de descubrimiento, también es un proceso de construcción. Así que siempre habrá un elemento creativo en la investigación. Y si lo vinculamos con el elemento del conocimiento, que siempre será parcial, al final llegamos a algo que llamamos conocimiento y que en realidad, en el sentido tradicional, quizás no sea realmente conocimiento como representación, o así pues estamos hablando de ir más allá de la representación. Estamos hablando del conocimiento como no solo un proceso de representación, sino que también será un proceso de creatividad, un proceso que puede combinar diferentes cosas. Lo siento, pero es que siempre me vuelve la idea de que creo que tengo una fijación con la forma en que implementamos la investigación de nuestro trabajo. Creo que hay que decir algo sobre nuestros orígenes. ¿Dónde estamos? ¿Nos encontramos como investigadoras? ¿Somos investigadoras? Lo sabemos que la investigación también vuelve, también tiene una ubicación. ¿Qué ocurre cuando, como investigadora feminista, mi origen domina a lo que dice mi investigación? Yo no la podía expresar bien, pero cuando hablábamos surgió este tema. Como académicas de investigación, estamos hablando de investigación, no estamos hablando de mis orígenes. Quienes estamos hablando de la forma en que articulamos los diferentes enfoques. Ha surgido este problema con anterioridad. A mí en el Reino Unido me frustra intentar expresar esto. No, realmente no. Quizás es un área para ti, para que tú la explores. Entonces, que yo sepa no. ¿Alguien aquí puede compartir algo al respecto? Dice Bárbara, se trata de la paradinámica entre el investigador y la investigación. Y entonces podemos volver a la ética, por ejemplo, al método, pero creo que también te refieres a un tipo de distanciamiento entre el compromiso entre la investigación y el investigador y el objeto de la investigación. ¿Es un triángulo? ¿Es esta la idea que tú quieres comunicarme? ¿Y el fundamento? ¿Quién fundamenta? ¿Qué fundamenta es la investigación? No puedo decir que he llegado a ninguna conclusión. Yo no he llegado a ninguna conclusión. La relación de poder sí que hay... Ah, perdona. ¿Dónde te habías puesto? Creo que sobre las cuestiones de relaciones de poder sí que hay unos cuantos también trabajos que se han hecho. No es una cuestión resuelta porque las relaciones de poder están y siempre estarán. Y entonces quizás yo creo que uno de los puntos que podemos hacer es empezar a decir que sí que tenemos poder como investigadoras, que lo reconocemos y lo ponemos en juego. No quiere decir que tenemos poder, que tenemos un poder absoluto, ni que la otra persona no tenga poder. La otra persona también tiene poder. Hay una cuestión de poderes, hay una cuestión de poderes que a veces es más desigual, a veces menos. A veces también la otra persona puede incluso tener más poder que tú. No siempre las personas con las que investigamos tienen menos poder que nosotras, porque podemos investigar, por ejemplo, con personas que tienen una capacidad de control discursivo mucho más alta que la nuestra y entonces nos dan 20.000 vueltas, ¿no? Y en realidad son ellas que manejan el poder y nos dicen lo que quieren decirnos y no se abren tanto, no se desnudan tanto delante nuestro. Creo que la única cuestión es como poner el poder en juego. Dentro de la investigación, saber que es un elemento y tenerlo en cuenta. Y también entra en juego la asunción detrás de la cuestión de la pregunta. ¿Puede haber una situación ideal donde la balanza está equilibrada? Y quizás eso no sea posible, aunque seamos reflexivas y llevamos a cabo una teoría del punto de vista, no es posible conseguirlo porque es una asunción fundamental que debería ser igual, los poderes deberían ser iguales y quizás no debería ser así, es una asunción parcial, es esta sesgada. Sobre este tema, bueno, por seguir un poco al hilo de vuestros comentarios. Efectivamente, todo acto de conocimiento es un acto de poder, pero yo creo que también lo que nos debemos preguntar como feministas es realmente si ese conocimiento va a aumentar el poder del grupo más desfavorecido o realmente aumenta más el poder de las teorías más establecidas o de aquellas teorías que reafirman el poder establecido o el poder de los gobiernos o lo que, bueno, lo que consideremos necesario. Yo creo que ahí sí que entraría una perspectiva reflexiva y crítica. Bueno, aparte de las aportaciones feministas y del punto de vista y, bueno, de Harwin y personas más posmodernas, es para buscar formas de conocimiento menos dominadoras y que, bueno, intente romper o intente resignificar los marcos conceptuales que ya existen. Yo por eso creo que, bueno, que una parte importante de la reflexividad crítica del investigador tiene que hacerse cuestiones como de objetivos éticos y políticos, es decir, ¿a quién responde el interés de mi investigación? ¿Quién se va a beneficiar? O sea, realmente voy a conseguir que los más desfavorecidos, bueno, tengan posibilidad de tener voz propia, siendo conscientes de que, bueno, si estamos en las investigaciones sociales, no en las investigaciones de la naturaleza, hablamos por las experiencias de otros que intentamos analizar de forma cuantitativa y cualitativa. Yo creo que, en el fondo, bueno, hay una pregunta alargada, ética y política, bueno, que tú en tu exposición ponías de manifiesto, que da sentido también a que desde el feminismo, bueno, al fin y al cabo el feminismo es un movimiento político, ¿no?, que ha sido capaz de transformar también las formas de hacer conocimiento. Es mi perspectiva. Sí, hablas de la investigación feminista como una investigación que tiene un objetivo político. La investigación feminista no puede existir sin un objetivo político, es lo que dices, ¿no? Y lo que tú creo que dices es que para que al final hay que extenderlo, ¿hacia dónde va nuestra investigación, no? Será para los que hacen las políticas, para hacer investigación de acción con grupos de base, será para investigación de necesidades básicas, para cambios sociales y para grupos desfavorecidos, proyectos sociales. O sea que vemos la investigación feminista como una intervención en la investigación que tendrá algún tipo de efecto tangible en la sociedad. Esto que también se ha planteado acá, que tiene que ver de alguna forma con el neocolonialismo, porque el que tú hables desde no occidente, desde oriente, es un valor, creo yo, es un privilegio poder escuchar una voz desde tan lejos. Y también pensar que el feminismo de alguna manera se construye bastante eurocéntricamente, y que también en América Latina, y que también en otros lugares van ocurriendo pensamientos críticos que no son muy conocidos. Entonces, en ese sentido me gustaría que si tú pudieras remarcar un poco las visiones desde no occidente, principales a tu juicio, desde Sri Lanka. Y muchas gracias por tu presentación. Gracias. Creo que básicamente las diferencias entre movimientos occidentales o no occidentales, siempre cuando hay una propuesta, contará como propuesta. No sé si estoy muy segura de que se pueda establecer una dicotomía entre occidente y el oriente. Podríamos tener unos conceptos dominantes, unos pensamientos dominantes en occidente y unos pensamientos dominantes en no occidente, porque claro, hoy en día tenemos un contexto donde el mundo académico es global, tenemos editoriales internacionales, vienen del oriente, vienen del medio oriente, vienen del occidente, vienen de todas partes. Entonces, para mí, yo lo distinguiría de una manera diferente. Yo no diría occidente y no occidente, sino que lo definiría como dinámicas de poder, en términos de puntos de vista específicos, puntos de vista ideológicos y puntos de vista epistemológicos en este contexto. Sin embargo, si tuviéramos que ver los tipos de ideas que surgen de contextos no occidentales, particularmente desde la perspectiva de Sri Lanka, diría que el feminismo en Sri Lanka se ve como algo occidental. Y hay que ser muy valiente para identificarte públicamente como feminista. O sea, que ayer, hablando con Bárbara, decíamos que es más fácil trabajar con el mainstreaming de género, la igualdad de género, porque es más aceptable, sobre todo en las instituciones de alta educación y en el sector privado y con los que redactan las políticas, con los que ostentan el poder. Y, por tanto, para mí, el género, la perspectiva de género, para nosotros es más fácil que una perspectiva de feminismo. Pero también por la experiencia del colonialismo, todo lo que sea occidental para ellos lo ven como opresivo y como un poder que les aplasta. Por tanto, hay una ideología política asociada con todo esto. Por otra parte, en términos de género, nunca podrías decir que el enfoque de género es occidental, aunque muchos de estos enfoques vienen de occidente. O sea, que yo no digo que el feminismo sea necesariamente del occidente, porque se pueden identificar elementos de feminismo en Sri Lanka y en otras partes de mi continente, y se han tomado acciones a nivel político, en nivel de base y de tipo feminista. Pero en términos de un cuerpo teorizado de feminismo, sí miramos hacia occidente. Pero en cuanto al debate que tenemos en casa, no tenemos un problema cuando hablamos de enfoque de género, aunque las conceptualizaciones del género vengan de occidente. O sea, que tenemos estas contradicciones de donde yo vengo, y hay que intentar identificarlas. Y cuando hablamos de género, aunque el feminismo occidental se ve como algo más problemático, porque dicen que los recursos se los quedan los hombres, los estudios se concentran en ellos, y que hay una demanda muy grande por parte de las mujeres de poder recibir fondos para que puedan realizar sus estudios, y también estas discriminaciones de la perspectiva masculina. Pero vemos también que los hombres pueden ser víctimas de discriminación, y todas estas políticas convergen, pero desde un punto de vista estratégico, y me gustaría hablar de esta idea. de la estrategia, del aspecto feminista de la estrategia, porque una cosa es tener un objetivo político, como tiene la investigación feminista, pero por otra parte hay necesidad de tener una estrategia, sobre todo si estamos en activismo feminista, o en investigación. La necesidad de hacer una estrategia es muy importante, porque esta estrategia significa muchas cosas diferentes. Por ejemplo, Narain habló hablando de las estrategias de investigación indias, de cómo podemos utilizar los conceptos de igualdad de género para luchar contra las perspectivas culturalistas, porque la igualdad de género y igualdad de género se asocia con los discursos de derechos humanos, y también se relacionan a los marcos legales de las leyes, y por tanto, las feministas tienen y deberían tener estrategias en todas las epistemologías que aborden para lograr sus objetivos políticos. Bueno, la verdad es que no sé... Tú estabas hablando más bien de la dicotomía occidente y no occidente, y creo que te he hablado de algo un poco diferente, lo siento. A mí me gustaría saber cuáles son, en estos momentos, en Sri Lanka, el proyecto feminista, los objetivos o los principales líneas de actuación que se plantean, y cuáles son las dificultades o resistencias con las que os encontráis a la hora de desarrollar la investigación feminista. La pregunta es muy grande y abarca muchas cosas ahora mismo, en estos momentos. Bueno, voy a partir de mi punto de vista, porque todo lo que diga en mi casa se puede construir como una perspectiva política, política, porque mi marido está en política. En ese contexto tengo que tener mucho cuidado en cómo negocio, y tengo que ir con cuidado con lo que digo. Aquí no tengo que ir con cuidado por suerte. El tema es que en Sri Lanka ahora mismo tenemos un régimen que es muy opresivo, extremamente opresivo, sobre los grupos étnicos dentro del país. Y es un régimen que defiende la supremacía del budismo, pero un budismo radical. Y particularmente después de la victoria de los tigres, la victoria militar sobre los tigres, los separatistas, los que luchan por un... Estamos en un estado de triunfalismo en los últimos dos años, y ellos, ese sentido de triunfalismo con esa vivencia de dominancia de su identidad, ha traído estas ideas de pureza, pureza de su raza. Y la pureza de raza, y lógicamente las mujeres tienen que marcar esa pureza de la raza. O sea que tenemos un caso del rol de las mujeres, el papel de las mujeres, otra vez, se nos empuja a ser las que tenemos que marcar la identidad puramente budista. Tenemos que seguir una moral, una ética, unos objetivos morales, según lo que dice el régimen actual. Por tanto, uno de los grandes problemas que tenemos ahora es este fundamentalismo religioso y culturalista. Y lo que tenemos, como tenemos un régimen opresor, aunque hagamos investigación, hay que tener cuidado. Os doy un ejemplo. Por ejemplo, también estoy trabajando en un proyecto sobre la evaluación de la investigación de las sociedades divididas violentamente, pero para irme a dar una conferencia a Irlanda para presentar un proyecto sobre este tema, no puedo pedir que me dejen ir diciendo que voy a hablar de esta conferencia, porque si les digo eso, voy a hablar de sociedades divididas violentamente. Evidentemente, ellos nunca van a admitir, el gobierno nunca va a admitir que somos un país dividido de forma violenta y, por tanto, le pedí a la Universidad de Alstead que me diera una carta que dice que voy a dar una conferencia sobre metodología de investigación feminista y así es como tenemos que hacer estrategias cuando hacemos investigación. Y esta es una experiencia concreta que te estoy dando como ejemplo por otra parte, tenemos otro proyecto en el que yo estaba metida que trataba de la investigación de una agencia de Naciones Unidas que hablaba de las evaluaciones de la investigación y cuando vieron que mi nombre estaba en la lista lo quitaron porque pensaron que yo tendría prejuicios políticos, o sea, que la politización de nuestra cultura, el aculturalismo y el fundamentalismo religioso son un gran reto, es un gran problema en los últimos dos años también tenemos problemas de participación política porque la investigación se ha llevado a cabo y ha llegado a la conclusión de que solo tenemos un 6% de participación femenina en el Parlamento, así necesitamos llevar a cabo activismo político y feminista en ese sentido. Por tanto, discriminación contra las mujeres también en la política pero también la violencia doméstica ha sido un problema que no se aborda y que no se acepta y la gente del poder dicen que no es un problema en la violencia doméstica no es un problema en la sociedad de Sri Lanka y que no pasa nada si el hombre le da un cachete a la mujer de vez en cuando o sea, no ser que le cause grandes grandes daños y bueno, estos son problemas que tenemos ahora mismo en cuanto al feminismo y tenemos grandes grupos de mujeres en las plantaciones de té o trabajando en las fábricas que hacen los trabajos más duros y son las que mantienen la economía a flote pero la estructura no ha cambiado tenemos estos temas que tenemos son problemas estructurales que están presentes desde hace 30 años en nuestra sociedad y a través de la investigación intentamos abordar estos problemas y intentamos hacer lobby y intentamos hacer activismo pero yo diría que este es un problema muy grande que hemos tenido recientemente la ultimísima ultimísima posibilidad muy bien ¿alguien más quiere antes de que luego cierre a ver si hay alguien más que se anima? buenas tardes gracias también a la ponente por su excelente presentación me ha costado mucho animarme a hacer esta pregunta porque no sé si se va a ubicar exactamente en el campo de la charla que bueno como yo vengo de las ciencias esas mal llamadas experimentales trabajo bastante bueno me interesa mucho la temática de la educación ambiental y he leído ciertas cosas de un contexto por lo menos más cercano al de ella que al nuestro de India en concreto de Vandana Shiva y Vina Agarual no sé si las conocerá la ponente no sé bueno seguro que sí pero bueno yo menos antes cuando se ha hablado de las epistemologías feministas bueno yo todavía sigo estudiando ese tema porque hay aspectos que me cuestan al hablar de las epistemologías del punto de vista y posteriormente del esencialismo bueno pues he empezado a hacer unas relaciones que no sé si son correctas el ecofeminismo de Vandana Shiva lo podríamos ubicar en un esencialismo puro o y el el feminismo ecologista de Vina en un punto de vista o bueno más que nada es preguntar a ella que me aclarara un poco estos temas si es capaz ya sé que no hay que hacer compartimentos estancos o no se pueden pero si podría ubicarse a ambas investigadoras en esos dos espacios o hay más interrelación o no sé es una pregunta bastante ambigua porque yo misma tengo mis dudas al respecto yo opino que hay que tener un elemento de esencialismo en la investigación desde mi punto de vista en las ideas de con las ideas de intentar no esencializar pero siempre habrá esencialización siempre habrá universalización junto con la especificación estamos hablando de de unas comprensiones modernistas modernas y posmodernas cuando Bisham en la obra que yo citaba habla de perspectivas del tercer mundo de la ecología y de biología para mí no es esencialista necesariamente es una es una aproximación más bien multidisciplinar de la ecología de la ecología de la ecología